Nada revitaliza mejor la piel muerta como una crema radiactiva. Nada protege mejor tus dientes que dentífrico radiactivo y nada repara mejor el cabello que un champú radiactivo. Eso pensaban al menos a principios del siglo XX, pero por suerte hemos aprendido un par de cositas. En aquella época aún no se conocían los efectos dañinos de la radiactividad si se sabía que de alguna forma contenía energía. Iban desprendiendo poco a poco, por lo que se creía que al usar estos productos esa energía serviría para reparar y fortalecer los diferentes tejidos del cuerpo. Pero no, al contrario. Y de hecho, exposición a la radiación proveniente de elementos como el radio o el torio que se utilizaban para fabricar estos productos puede provocar cáncer o quemaduras en función de la intensidad y del tiempo de exposición. Rolf Maximilian Siebert, el físico sueco fallecido el 3 de octubre de 1966, estudió los efectos biológicos de la radiación ionizante. Descubrió, entre otras cosas, que también con la radiactividad el veneno está en la dosis.